Aguilar, Venegas, pierna zurda, varón al centro, sale Fabra y la metió a Fabra ¡Gol de Costa Rica! Fabra obviamente sin querer, el balón iba para afuera y Fabra venía en la carrera, no pudo parar y la invocó en nuestro propio arco Fabra, el lateral izquierdo, dos para Costa Rica, uno para el equipo de Colombia, Tocayo Profe ya lo había diagnosticado el profesor Gustavo Alfaro, los espacios que habían entre los hombres del fondo eso es lo que le permite a Venegas finalmente conseguir lo que finalmente celebró obligó a que el central saliera a un costado y después todos quedaron desacomodados absolutamente Javier, tiene que tener las líneas más compactas Colombia está abierto, está a destiempo, llega tarde esos son los problemas que tiene y le permite a un equipo como Costa Rica que va libre a los espacios vacíos